Bueno, empecé a trabajar con el Miss International Perú desde el 2011. Aquí obtuve el título del Mister Perú. Se podría decir que fue el concurso más grande que me había presentado hasta ese momento. Y para mí fue un gran reto y gran miedo el haber ganado. No me imaginé ganarlo, porque en los ensayos yo veía a mis compañeras súper altas, muy maquilladas, en el sentido de producidas, lindas. Y en realidad yo para un concurso internacional no soy muy alta. Y creo que ese ha sido uno de mis grandes miedos. Ese mismo año me mandaron a Ecuador, al Reina Mundial del Banano. Este concurso para mí fue súper lindo, fue una gran experiencia y me fue súper bien, porque quedé de tercera finalista. Y creo que eso hizo que me fuera con más ganas al Miss Earth, que fue en Filipinas. Viajar a Filipinas para mí fue un gran reto, porque nunca había viajado a un lugar tan lejos, que era al otro lado del mundo. Encima eran 85 candidatas y yo a todas las veía bellísimas, súper preparadas. Pero en realidad cuando llegué, estos miedos se fueron, porque las ganas de ir por mi país eran mucho más grandes. Me fue súper bien en realidad, porque obtuve dos títulos, que fue el Miss Swinsuit, que es traje de baño, y el Miss Pagutput, que es el nombre de una ciudad. El Miss Pagutputput, en realidad, este título fue muy especial, porque fueron como millones de personas a elegirme. Fue toda la ciudad de Filipinas. Y en verdad lo especial acá es que los filipinos no me llamaban por Perú. Generalmente te dicen Miss Perú, pero no, me llamaban por mi nombre. Me decían María Gracia, foto por acá. Entonces me sentía más especial de que me pudieran recordar por mi nombre. El año pasado tuve la oportunidad de representar a mi país nuevamente en el Miss International, que fue en Japón. Este concurso para mí fue un nuevo reto, porque era de nuevo irme al otro lado del mundo con 85 candidatas. En este concurso tuve el apoyo muy grande del embajador de Perú en Japón, que me quedé un día en su casa, me enseñó muchas cosas. Su esposa me contó un poco sobre el país, sobre Tokio, sobre las costumbres, para no equivocarme, y cómo debía de hablar y comportarme. El único problema que yo tuve en el concurso, se podría decir, es la comida. Porque en Japón todo lo que se mueve lo comen. Me pasó igual en Filipinas, en el Dimi Cern. Entonces yo sufrí un poco porque yo para comer soy bien especial. Entonces lo que yo hice fue, me llevé de mi casa leche, me llevé galletas. Eso hizo que ya por lo menos no tuviera el problema con la comida. Me pasó algo bien particular, que me dijeron que me pagaba una cantidad de plata si me comía un huevo. Entonces yo dije, ah, es huevo, lo voy a comer. Cuando me lo abrieron era feto de pato, casi me muero. Y yo dije, ni por un carro me como esto. Pero bueno, la experiencia fue linda. Tokio es un país, bueno, es una ciudad hermosa. Japón en general, la gente es muy amable, es muy respetuosa. Es un país súper limpio. Lo que yo hacía para resaltar era que nunca me quedaba callada. En las entrevistas personales yo siempre hablaba, 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 hablaba. Y si es que algo no sabía, me lo inventaba. Pero nunca me iba a ser callada. Creo que eso ha hecho que pueda resaltar entre las demás chicas que eran más altas que yo. Bueno, ustedes dirán quién es mi amiga. Les cuento. Este vestido fue pactado para que yo concursara con este color en el Miss International. Me había pactado el color rosado. Y Rosana Ramos, que es una gran diseñadora, me hizo ese lindo vestido. Pero yo tenía una segunda alternativa. Y por problemas técnicos no puedo usarlo. Pero en realidad es un vestido súper lindo que tengo un cariño muy especial con la diseñadora. Lo que nunca me voy a olvidar de estos concursos, ya sea en el Missers o en el Miss International, es de que durante mi estadía en los países donde me fui, siempre tuve el apoyo de Maxfred, de Víctor y de Coco. Estuvieron siempre conmigo, llamándome, mandándome mails, apoyándome, diciéndome el por qué me habían elegido para que yo siempre estuviese con una sonrisa y no me decayera. El apoyo que yo tuve de ellos no solamente ha sido por el hecho de la pasarela o de la ropa o quizás del maquillaje, sino más bien lo más importante para mí fue el apoyo psicológico y emocionalmente que me dieron. Que eso hizo que siempre estuviese con una sonrisa. Para mí, el Miss International es una familia, es como una familia, es mi segunda familia. Todos somos unos amigos, el apoyo que te dan es antes de que te vayas, en el viaje y cuando regresas. Yo los conozco hace ya cuatro años y siento que son mis amigos. Puedo contar con ellos siempre y amarlos, están ahí para mí. Y en verdad no siento que hay un concurso que se les compare. Para mí son únicos y son muy especiales. Bueno, actualmente estoy estudiando comunicación y marketing, ya estoy en mi último año. Y en unas pocas semanas también ya entrego mi corona. Estoy con un poco de nostalgia, me da mucha pena. Pero en realidad le deseo toda la suerte del mundo a la siguiente reina. Es un gran reto y estoy segura que lo va a hacer muy bien porque va a tener el apoyo al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!